¡Hola, hola! ¡Qué bono, papá, hola! ¡Ey, bien, las donas! ¡Abre un poquito! ¡Ay! ¡Bien! ¡Solo conmigo! ¡Sinco! 4, 3, 2, 1, tiempo, tiempo a juntar, tiempo a juntar en la semi. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, 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 tiempo ¡Vuelve! 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 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1